Hola, hoy vamos a jugar con Masita Play-Doh, pero vamos a hacer ¡Cock Game! ¡Comenzamos! Vamos a armar la base. Después ponemos este palito aquí, después este. Aquí vamos a meter Masita Naranja, porque vamos a hacer la cobertura, la cobertura. Aquí está el molde, que es el de, que es el que nos conté. Ahora aquí va a caer la cobertura. Aquí ya tenemos la cobertura. Miren qué bonita quedó. Ahora la decoración. Vamos a ocupar este molde para la decoración. ¡Comenzamos! Así es como nos queda el molde, pero le vamos a poner que es nuestro cupcake. Miren, aquí están los dos modelos de pastelillos. Miren, aquí hicimos con un moño y aquí hicimos con la florecita que ocupamos en el otro video del paisaje. ¿Cuál les gustó más? A mí me gustó este. ¡Nyami! Me lo voy a comer. ¡Nyami! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden compartir este video con todos sus amigos, con todos sus familiares y con toda su familia. Bueno. ¡Porfis! ¡Mua! ¡Porfis! 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 ¡Gracias! ¡Son injamables! ¡Mua! 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 ¡Mua!